Queridos alumnos, os voy a saludar alegrando vuestras caras con este rap. No estoy en la calle ni en el cine ni en el parque, estoy en casita recogida y para adelante. Leo, canto, escribo y bailo y todas las tardes deporte hago. Este coronavirus nada nos puede hacer, lo tiraremos por el váter y echaremos a correr, porque todos vamos a una, todas en casa.